La ciudad de Guipúzcoa Y llega la prueba reina de los campeonatos, la de fondo en carretera para profesionales. Día magnífico, animación y lleno impresionante sobre todo en el parque de Montjuic, donde está instalada la línea de salida y llegada. 96 corredores parten para dar 17 vueltas a un circuito con un total de 248 kilómetros. ¡Vamos! 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 La inmensa mayoría de los aficionados están pendientes del duelo entre el último vencedor de la Vuelta a Francia, el español Ocaña y el fabuloso Eddy Merck. La inmensa mayoría de los aficionados están pendientes del duelo entre la Vuelta a Francia. Después de la Vuelta 15 solo quedan los belgas Merck y Mertens, Ocaña y Gimondi, y así luchan hasta el final de la carrera. Aquí tenemos el grupo de cabeza, dos vueltas cuando enfilan la recta de tribunas, los cuatro corredores escapados, cuando les quedan tan solo dos vueltas para finalizar el campeonato del mundo, y que nos damos todo el desenlace que seguramente va a ser emocionante. Y de nuevo en pantalla vemos a los cuatro hombres que están marcando la pauta en este final de carrera verdaderamente emocionante, apasionante. Luis Ocaña, Felice Gimondi y Eddy Merck están disputando una carrera que no tiene parangón. A su lado está un hombre joven, 21 años, el belga Martens, que está confirmando en el campo profesional cuanto de bueno demostró como aficionado. Y ahora aparece el pelotón por línea de meta, un pelotón ya completamente desmembrado. Son muchos ya los abandonos y el pelotón ha pasado exactamente a 3 minutos y 35 segundos del cuarteto de cabeza. Ello significa que en la penúltima vuelta se mantienen las posiciones y ya nada tienen que hacer esta treintena de corredores que forman lo que podríamos denominar gran pelotón. A punto ya de coronar el alto del castillo de Montjuic en primera posición, Eddy Merckx a la izquierda, Luis Ocaña, mientras que en segundo término vemos a Martens y a Gimondi. Hagamos un poco de historia de esta escapada que se ha iniciado en el kilómetro 154, en el transcurso de la decimoprimera vuelta. Siete corredores formaban en el pelotón, en el grupo que logró saltar del pelotón. Bataglin, Fotomel, Perurena, Gimondi, Martens, Merckx y Ocaña. Posteriormente la vuelta número 14 se quedó rezagado Bataglin al tiempo que Pedro Torres saltaba en solitario del cruz del pelotón. En la decimopinta vuelta, Fotomel y Perurena en las rampas del castillo de Montjuic se quedaron. Es lógico que cuando se está disputando ya la penúltima vuelta de la carrera, recordemos que se disputaba sobre 17 y un total de 248 kilómetros, comiencen las cábalas y conjeturas sobre el hombre que puede subir a lo más alto del podio. En este sentido, entre los aficionados, el gran favorito sin duda, Eddy Merckx. Ahora bien, los técnicos belgas nos confirmaban hace unos momentos que su compañero de escapada, Freddy Martens, es igualmente un buen sprinter. ¡Atención! Si alguien ha encontrado un portafolio que contiene pasaporte y carnet de conducir, el súbito francés se le dice, por decir, no lo hago, lo entregué en la camisa de Metafolía. ¡Atención! ¡Viva! 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 Estos corredores saltaron en el kilómetro 154 cuando se transcurría la decimoprimera vuelta del gran pelotón. Sin embargo, en aquellos momentos eran siete los fugados. Merckx, Ocaño, Cetemel, Perurena, Bataglin, Gimondi y Martens. Posteriormente, en la vuelta decimocuarta, el italiano Bataglin, tercero en el Giro de Italia y gran revelación del ciclismo trasalpino, se quedó rezagado al tiempo que del grueso del pelotón saltaba el bravo malagueño Pedro Torres, vencedor del premio de la montaña en el Tour, en su anhelo de tomar contacto con los escapados. Posteriormente, en la vuelta número 15, eran Fuetemel y Perurena los que quedaban descolgados. Desde entonces, en cabeza están rodando estos cuatro hombres que ven ustedes en pantalla. Estos hombres, en estos momentos, llevan un minuto y 40 segundos de ventaja a un trío formado por Pedro Torres, el holandés Cetemel y Perurena. Dos minutos y 40 segundos al italiano Bataglin y tres minutos y 35 segundos al grueso del pelotón. Un pelotón que, si al principio estaba formado por 89 corredores representando a 15 naciones, ha quedado reducido ya a 30 elementos. Recordemos que Eddy Merckx ha ganado ya dos veces el campeonato del mundo, profesional y uno al amateur. Concretamente, el profesional sucedió la primera vez en 1967 en Harlem, donde se impuso a Janssen y al español Ramón Saez, quien en aquella ocasión fue medalla de bronce. Y en 1971, en Mendricio, Merckx se impuso a Celis de Gimondi y al francés Cyril Guimar. En este momento están cubriendo el único tramo llano del circuito de Montjuic al que ha sido añadido una variante para que de esta forma tenga un recorrido de 14 kilómetros, 627 metros, superior a los 13 kilómetros, que es lo que exige la Unión Ciclista Internacional para que se pueda disputar un campeonato del mundo. En estas imágenes pueden comprobar el magnífico ritmo que están imprimiendo estos cuatro corredores que están rodando a más de 39 kilómetros a la hora. Y no se puede hablar de que nadie en especial lleve el peso de la escapada por cuanto todos están interesados en ella. Aunque, y esto es lo triste, solo tres podrán subir al podio, siempre y cuando, claro está, lleguen destacados a la línea de meta. El gran interés de la liciente radica en saber si el grupo formado por Pedro Torres, Perurena y Ceutemelc logra alcanzar a este cuarteto que es cabeza de carrera. La última referencia que teníamos es un minuto y 40 segundos la ventaja del cuarteto de cabeza al trío perseguidor. La motocicleta nos indica en estos momentos que está rodando de 50 a 55 kilómetros de promedio en esta parte llana del circuito. Posteriormente, cuando terminen el itinerario por la zona franca, deberán afrontar los repechones, las rampas que conducen al estadio Mauricio Serraima. Ahora el que marcha en última posición es Luis Ocaña, mientras que Eddy Merckx tira con fuerza. Segundo es Gimondi, le distinguirán fácilmente porque lleva un maillot más oscuro. Y en última posición, el joven Martens, que es la auténtica revelación de la carrera. Martens fue subcampeón del mundo en 1971, detrás del francés Regis Obion. Y ha venido a este mundial por deseo especial de Eddy Merckx. Ahora es Gimondi quien toma el mando. Gimondi fue una vez subcampeón del mundo, mientras que Ocaña no ha figurado nunca en el palmarés de honor del Mundial. Ahora tiene la gran oportunidad. Nos comunican en estos momentos que la ventaja de este cuarteto que ven ustedes en imagen respecto a Pedro Torres y Zotemelk es ya de 2 minutos y 10 segundos. Mientras que Domingo Perurena no ha podido seguir a Pedro Torres y a Zotemelk y ha quedado descolgado. Nosotros les habíamos hablado de 1 minuto 40 segundos la ventaja de este cuarteto respecto al trío perseguidor. Pues bien, esta ventaja se ha traducido ya en 2 minutos y 10 segundos. Significa ello que estos cuatro hombres, de no surgir ningún imponderable, se presentarán destacados en línea de meta. Este es uno de los tramos donde el desnivel orográfico es mayor. Los corredores se tienen que poner de pie sobre los pedales, pero mantienen un ritmo vivísimo. Y nuevamente es Eddy Merckx, siempre Eddy Merckx, el que tira con fuerza, seguido de Lucio Caña, Felicio Gimondi y Martens. Ahora es Lucio Caña, quien toma el relevo, corredor español. En su último paso por línea de meta ha indicado a sus cuidadores con el dedo pulgar, con el gesto característico de que se encontraba perfectamente de forma. Y ahora es Martens, un corredor de solo 21 años, quien se está tuteando con la élite mundial. Se calcula en más de 90.000 los aficionados que se han dado cita en el circuito de Montjuic para presenciar el campeonato del mundo de ciclismo que nunca se había disputado en la ciudad condal. Ahora es Gimondi, el que marcha en última posición. Y Lucio Caña, perdón, Eddy Merckx, el que está tirando con fuerza. Eddy Merckx es el dorsal número 21, Lucio Caña el dorsal número 37. Eddy Merckx, como siempre, está controlando de forma matemática, de forma precisa la situación. Y cualquier gesto, cualquier acción, cualquier intento de Lucio Caña lo contesta situándose a su rueda. El cuarteto de cabeza está ya en línea de meta y cuando crucen la línea de pancarta les faltará una vuelta para el final. Expectación singular entre los aficionados que llenan los graderíos del circuito de Montjuic. Y vamos a ver quién pasa en primera posición por penúltima vez bajo la pancarta de meta. Lote, Eddy Merckx, seguido de Lucio Caña, Felice Gimondi y Marco. Señores, estamos presenciando quizá uno de los campeonatos mundiales más dramáticos de toda la historia de los mundiales. Y aquí quizá, señores, pueda estar la clave en esta bajada donde a tumba abierta se tirarán los corredores. Vemos a Lucio Caña que no quiere dejarse sorprender porque ya le ocurrió en vuelta anterior que en la bajada se quedó un tanto descolgado. Los cuatro corredores todavía en compacto pelotón y veamos qué ocurre si alguno de ellos se lanza vertiginosamente a tumba abierta en esta bajada. Luis le deja el paso un poco a Eddy Merckx para ir detrás vigilante. Ve aquí la bajada más pronunciada donde los corredores toman mayor velocidad y donde es tan peligroso quedarse descolgado casi como en una subida. Gimondi en primera posición cubriendo la última vuelta toma el relevo ahora el español Luis Ocaña, el vencedor del último Tour. Releva Mertens y ahí tienen ustedes a Eddy Merckx. Piensen ustedes que a las diez en punto de la mañana tomaron la salida y en estos momentos son las cuatro y cuarta. El joven Mertens, veintiún años, Luis Ocaña, que ha nacido en el mismo mes del mismo año que Eddy Merckx. Unos días antes, Luis Ocaña, que Eddy Merckx va buscando algo en sus bolsillos y parece que lo ha encontrado. Quizá algo de glucosa para el último esfuerzo. Pedalear de Luis Ocaña. Eddy Merckx. Primer plano de Luis Ocaña. Que está haciendo una carrera memorable. El gran favorito, Eddy Merckx. Que a pesar de tener en la vuelta cuatro un pequeño accidente, una piedra saltó, le golpeó la rodilla derecha, empezó a dolerse de ella y tuvieron que curarla en carrera con un spray antidolor para que siguiese a Eddy Merckx. Una herida pequeñita, nos ha dicho uno de los doctores del campeonato, pero que no le ha impedido a Eddy Merckx dar el máximo rendimiento. Dos kilómetros para que finalice la prueba y el cuarteto destacado sigue compacto y todavía ninguno ha conseguido despegarse del resto de sus contrarios. Ya los bidones sobran. Todo sobra para el último esfuerzo. El griterío es tremendo. Luis Ocaña, tratando de no perder ni un metro de los corredores. Ocaña, parece que se está vaciando en este esfuerzo. Quizás sea en beneficio de Eddy Merckx. Ocaña en cuarta posición. Parece que se queda un poco Ocaña. Ocaña, primero. Entran en línea de beta. El sprint tremendo. Ahí tenemos a los corredores ya haciendo el último esfuerzo. Y gana el italiano. Y pasamos conexión a nuestro compañero José María Castanobas. Intervistar a Luis Ocaña. Luis Ocaña, las primeras manifestaciones para la televisión española. ¿Satisfecho con este segundo puesto y esta medalla de plata? Pues no del todo porque podía haber mismo ganado. No he creído en el sprint. Creía que iban a lanzar el sprint desde lejos. Y cuando he visto que no lo lanzaban, entonces he salido. Pero era demasiado tarde. ¿Pensabas tú atacar antes de llegar al sprint final para poder alcanzar el primer puesto y ser campeón del mundo? He atacado en las dos últimas puestas. Pero, en fin, no he podido salir. Pero lo que me disimciona es la llegada que verdaderamente podía haber hecho mejor. Luis Ocaña, ¿qué significa para ti haber ganado a Eddy Merckx? No he ganado nada porque lo que hacía falta era ganar el primer puesto. Los puestos después ya me hacen que la mano por aquí. ¡Ve, tercero, nueve, Ocaña! Se clausuran los Mundiales 73. San Sebastián y Barcelona, colaborando con la Federación Española de Ciclismo, han demostrado su capacidad para organizar competiciones a nivel mundial. Luis Ocaña, ¿para usted también era Feliz Desmondio el máximo rival en el sprint final? No, yo pensaba que era Martens que iba a ganar el sprint porque se había reservado últimamente mucho. Y pensaba sinceramente que Martens sería el más rápido de nosotros. ¿Está satisfecho de cómo se ha desarrollado el sprint final? ¿Piensa que esta medalla de bronce corresponde a sus merecimientos? En fin, corresponde porque no creía esperar tanto a hacer lo que he hecho en este campeonato, pero no corresponde a la fuerza física que hoy me he encontrado. Y como no he creído absolutamente en este sprint, me he decidido a último momento. Y por eso he hecho tercero, pero de todas maneras no esperaba hacer tanto. Luis Ocaña, hemos visto marchar a Eddy Merckx llorando. El corredor belga estaba triste, decepcionado, no quería hablar con nadie. ¿Usted le comprende? Si ahora le pudiera decir algo, ¿qué le contaría, qué le explicaría, cómo le consolaría? Con Soler creo que hay que saber perder, como cuando se gana, cuando se gana hay sonrisas, y cuando se pierde hay que saberlo admitir únicamente. Y no podemos ganar todos los días, es muy normal. Entonces creo que tiene que coger la derrocha como la victoria.